Chihuahua está de pie, Chihuahua ha despertado y vamos unidos por lo nuestro, frente a la corrupción y los abusos, Unión Ciudadana. Yo les quiero preguntar, ¿ponemos poner fuera de su cargo a los gobernantes deshonestos como César Duarte? ¡Sí! Sé que todavía hay miedos y resistencias, sé que no es fácil el camino de la libertad y el triunfo, pero estoy seguro, vamos a triunfar porque este movimiento ya nadie lo para, ya nadie lo para, ya nadie lo para, vamos a vencer, ¡adelante! Exigimos un Chihuahua sin corruptos como el gobernador del estado César Duarte, ante la opresión, la rapiña de un gobernante, el poder de la libertad y la justicia de los ciudadanos de Unión Ciudadana de Chihuahua.